Hola, bienvenido, hoy nos vamos a estar aprendiendo tres cantos congregacionales con tan solo tres acordes, no olvides darle like al video y compartirlo, muy bien el primer acorde es un G mayor en su primera inversión las notas son Si, Re y Sol Do mayor en su posición fundamental y las notas son Do, Mi y Sol y Re mayor también en su posición fundamental y las notas son Re, Fa sostenido y La el primer canto va así Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Me puede bautizar y yo sé que es Cristo Me puede bautizar y yo sé que es el Señor Ok, lo vamos a aprender hasta ahí El ritmo que estamos usando es súper fácil es cuando hacemos Sol en la mano derecha en la izquierda hacemos los bajos de Sol y de Re Sol y Re, primero bajo de Sol acorde de Sol, bajo de Re, acorde de Sol cuando hacemos Do, los bajos de Sol, bajo de Sol y acorde de Do y cuando hacemos Re, los bajos son Re y La primero bajo de Re, acorde de Re, bajo de La y acorde de Re Ok, entonces comenzamos Alguien, en alguien es Sol Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Señor, regresamos a Sol Señor, me puede bautizar y yo sé que es Cristo Cristo de nuevo es Re Cristo me puede bautizar y yo sé que es el Señor Señor es Sol, Señor Yo siento en mi ser a Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que al Jeje del Cielo acampan a mi ser que al Jeje del Cielo Acampan a mi ser y me ayudan a vencer Yo siento Sol a un Cristo de poder Poder es rey, poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Santo es Sol, Santo Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo, cielo do, cielo, acantan a mi lado, lado sol, y me ayudan, ayudan es re, a vencer, vencer es sol. El otro canto dice, Solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza, quiero arder con tu poder, cuando dice, oh Señor, solo Señor, quiero que ardas en mi ser. Sol, como la zarza, quiero arder con tu poder, re, en nuevas lenguas, quiero hablar como inicial. Estoy ardiendo en el fuego de tu azul, quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Do, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la do, quiero arder, ahí cuando dice, como la zarza, to, quiero arder, arder es re, con tu poder, poder es sol. Y luego el otro canto. Re, ardiendo el fuego, en mi alma está, sol, otra vez, gloriosa llama, me limpiará, to, aleluya, sol, ardiendo, en ardiendo es re, en mi alma está, está es sol. Muy bien, aquí te voy a dejar un enlace de otros cantos, para que vayas ahora mismo y los puedas unir con este. No olvides dejar tu like y nos escuchamos en el próximo, si Dios así lo permite.